¿Qué es el Estado de la Argentina? ¿Qué es el Estado de la Argentina? Produciendo riquezas y la Argentina está bastante compleja para volver a ese lugar de generar riquezas con esta forma de funcionamiento. Nosotros tenemos que generar más dólares, más pesos y más dólares exportando, generando riquezas. El petróleo es una opción, por eso estamos intentando en Mendoza explotar vaca muerta y estamos progresando en ese sentido. En el 2020 vamos a tener una producción récord de Mendoza en muchos años. O que quiere volver para atrás, pero si le ofrecen un frente más amplio que lo que representó Cambiemos en el 2015, puede entusiasmarse con eso. Entonces, la lectura directa que peronismo, a ver, hay peronistas republicanos que no quieren volver para atrás. No veo ninguna traición en juntarse. De hecho, este gobierno tiene, Rogelio Frigerio proviene del peronismo, Emilio Monzó proviene del peronismo. Es ridículo eso de hablar de que hacer alianza con un peronista es, si es un peronista republicano que cree que la riqueza se construye primero para después repartirla, como es el caso de Schiaretti, por ejemplo, el gobernador de Córdoba, ¿por qué no invitar a sumarlo a un frente más amplio? O de La Baña, que ha tenido una tarea, pero circuncribirlo a tan pequeño eso, con esa pregunta, me obligás a explicar cosas que vienen bien para la opinión pública, también para vos. La Baña fue Ministro de Economía de Kirchner, pero fue Secretario de Comercio Exterior de Alfonsín.